Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de mí, cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quincote. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar, ni hacerle daño. Que me dice la lora que ya se va para su casa. Que le digo, pues te vas a tardar en encontrarla porque tú ni casa tienes. ¡Suscríbete al canal!